Porque a todas las chamacas le sacó todo el refuego Me dicen gordas y flacas, misurianito andariego Me dicen gordas y flacas, misurianito andariego Baile guerrero, baile con amor Porque guerrero se siente este movidito son Porque guerrero se siente este movidito son Porque guerrero se siente este movidito son Bolonas amarillas, calanjas de los trompanes Ya no cantarán alegres los pájaros cardenales A la tiranada, a la tiranada, a la tiranada Árboles de la laquera, los perros ni los detidos Por eso calantes cante, molesta pa' tu vendido A la tiranada, a la tiranada, a la tiranada Por eso calantes cante, molesta pa' tu vendido Quieres tiquita y bonita, así como eres te quiero Parece ser una rosita de la fruta de guerrero A la tiranada, a la tiranada, a la tiranada, no Parece ser una rosita de la fruta de guerrero En la mediana del mar, miraba una ballena Y en el suspiro decía, en el viento de cala llena A la tiranada, a la tiranada, a la tiranada, no Y en el suspiro decía, en el viento de cala llena Mi padre juega a mi lado, y llora conmigo Fue como el Tarracatán, donde quiera me fue el vivo A la tiranada, a la tiranada, a la tiranada Por los caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellas, bajo un alto cielo azul Por los caminos del sur, hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellas, bajo un alto cielo azul Aguares en las marañas, y pájaros sobre el río Es un bello desafío, la selva por la montaña Amarecen los colunares, una ilusión campesina Desectiva es la colina, y alegría en los palantiales Amarecen los colunares, desde hace ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!